Mamá, ¿dónde está mi juguete de obstáculos de Fall Guys? Solo encuentro el de Sonic Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? ¿Qué te pasa ahora? La última vez que busqué algo en tu cartera, yo y Pepito nos convertimos en... ¡Skibby the Toilet! Deja de hablar disparates Y búscalo ¡Ok! Mamá, ¿tiene el mundo de Fall Guys en su cartera? ¡Corre, Pookie! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Odio este juego! ¡Siempre me caigo! ¡Tú puedes, Pookie! ¡Vamos, Pookie! Uno, dos, y... ¡Pookie! ¿Dónde se habrá metido ese niño otra vez? ¿Dónde está el papel de baño? ¡Este ya se acabó! Hay uno en mi cartera ¿En tu cartera? Aquí vamos, de nuevo La última vez que busqué algo en tu cartera, un Pac-Man gigante trató de comerme Sí, sí, vete y búscalo antes de que me ensucies el piso ¡Ok! Mamá, ¿tiene el mundo de... ¡Hola, Pookie! Pepito, ¿qué te pasó? Fui a buscar papel de baño en la cartera de tu mamá y ahora soy un... ¡Qué biditoile! ¿Un qué? ¡Oh! ¡Pookie! ¡Pookie! ¿Qué haces? 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 ¡Pookie! ¿Dónde se habrá metido ese niño otra vez? Meme, ¿dónde está mi peluche de Charizard? Solo encuentro a Charmander Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Si aprendieras a recoger, yo no lo tenía que meter todo en la cartera Ahora deja de llorar y búscalo ¡Ok! ¿Mamá tiene el mundo de Pokémon en su cartera? Mira, Pikachu, un Pokémon raro Pepito, yo no soy ningún Pokémon ¡Wow! Y también habla Tenemos que atraparlo ¡Pepito! ¡Pikachu, ataca! ¡Pepito, para! ¡Está débil! ¡Pikachu, ataca! ¡Poki ha sido registrado en tu Pokédex! ¡YES! ¡Poki! Este niño, cada vez que lo mando a limpiar, se desaparece ¡Mamá! ¿Dónde está la careta del Power Ranger Negro? ¡Sólo encuentro la roja! ¡La puse en mi cartera! ¿En tu cartera? Un día de estos, te voy a meter a ti en la cartera Pues deja de llorar y búscalo Ok ¿Mamá tiene el mundo de los Power Rangers en su cartera? Ok, ayúdame a destruir ese monstruo Hora de Morphosis Repito, era Morphosis en un Power Ranger, no era un personaje de Star Wars Sí, pero Darth Vader es como un Power Ranger No, no lo es Tiene careta, espada que brilla y se viste de un solo color Sí, pero le falta el robot gigante Oh, no hay problema, tengo algo mejor que eso Ok ¿Dónde se habrá metido ese niño otra vez? Mamá, ¿en dónde está mi gato con botas? Solo encuentro a mi perro con sombrero Esta es mi cartera ¿En tu cartera? ¿Otra vez? ¿Cómo vas a poner un gato en tu cartera, mamá? Él se metió solo Ahora deja de llorar y búscalo Ok ¿Mamá tiene un pantano en su cartera? Ven aquí, gatito, gatito, gatito ¿Pepito? ¿Qué haces aquí? Vi que un gatito se metió a la cartera de tu mamá, así que vine a buscarlo Oh, gracias, Pepito Yo también lo vine a buscar Ven a la Pocky Tal vez está aquí adentro No, Pocky, no entres ahí Hola, Shrek Pocky Aquí dejo otra cosa tirada otra vez Pocky Mamá, ¿en dónde está mi tableta? Solo encuentro mi teléfono La puse en mi cartera ¿En tu cartera? Ya quiero que los robots aprendan a recoger las cosas que dejas tiradas por ahí No lo dejé tirado, mamá Solo se me perdió Deja de llorar y búscalo Ok Mamá tiene... Espera Esto no tiene sentido Pocky, mira Pepito, ¿qué has hecho? Tu mamá tiene inteligencia artificial en su cartera Ay, no, la inteligencia artificial me da miedo ¡Qué divertido! Para, Pepito Pepito, que pares Pepito Pocky Al fin Paz Mamá, ¿en dónde está mi muñeco de Donald? Solo encuentro a Mickey Mamá Creo que se cansó Lo busco en la cartera, entonces Espera, para no perder la costumbre ¿En tu cartera? ¿Mamá tiene a Disney en su cartera? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Una casa embrujada? Pocky Uno sale un momento a la tienda y este niño se desaparece Mamá, ¿dónde está mi gorro de Luigi? Solo encuentro el de Mario Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? ¿Pero qué hice para merecerme esto? ¿Por qué siempre tienes que poner todo en tu cartera, mamá? Porque siempre dejas todo tirado por ahí Ahora deja de llorar Y búscalo Ok ¿Mamá tiene un cine en su cartera? ¡Pocky! ¿Dónde se habrá metido este muchacho otra vez? ¡Mamá! ¿Dónde está mi tableta para ver YouTube Kids? ¡Solo encuentro esta porquería! ¡La puse en mi cartera! ¿En tu cartera? ¿En tu cartera? Mientras sigas dejando las cosas tiradas Yo las voy a seguir metiendo en mi cartera Ahora deja de llorar Y búscala Ok ¿Mamá tiene todos los canales de YouTube en su cartera? Hola Pocky ¿También viniste a buscar mi tableta? ¡No! La cartera de tu mamá es tan interesante Que vine a ver que tenía hoy ¡Estás loco! ¡Mira! ¡Es Ricky Tomate! ¡Es Ricky Limón! ¡Y Mr. Beast! ¡Y acá está My Crack! ¡Y Rubén Tostadora! ¡Es Rubén Tostadora, Pepito! ¡Un momento! ¿Quién es este? Pepito ¿Por qué ese canal tiene videos de nosotros? ¡No sé! ¡Creo que nos están espiando! Pues te aconsejo que no mires la pantalla negra ¡Mamá! YouTube ya no es como antes Mamá ¿En dónde está mi juego de Kirby? ¡No está aquí adentro! Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Y no dejaran las cosas tiradas No lo tengo que poner en mi cartera ¡Solo lo dejé ahí por varios minutos! Deja de llorar Y búscalo Ok ¿Mamá tiene el mundo de Kirby en su cartera? ¡Hola, Pookie! ¿Pimpón? ¡No! ¡Soy Pepito! ¡Y yo soy Pimpón! Creo que estoy viendo visiones ¡Este mundo te deja absorber a otros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy Pookie! Deja de imitarme, Pepito ¡Somos trillizos! ¡Le voy a decir a mamá! ¡Le voy a decir a mamá! ¡Mamá! ¡Me compras este juguete de Charizard! ¡En tu cartera! Niños, ¿en dónde se habrán metido? Este Pepito es una mala influencia Mami, ¿has visto mi otra pantufla de Bob Esponja? ¡Solo encuentro una! ¡Lo puse en mi cartera! ¿En tu cartera? Volvemos otra vez La última vez que busqué algo en tu cartera Unos zombies me persiguieron por una semana Estoy muy ocupada para esto Deja de llorar y búscalo Ok ¿Mamá tiene el mundo de Bob Esponja en su cartera? ¡Pookie! ¡Acá está la casa de Patricio! ¡Y la de Bob Esponja está por acá! ¡Me está empezando a gustar la cartera de tu mamá! ¡Pero qué raro! ¡No veo a nadie! Tal vez están de vacaciones ¡Mira! ¡Tu papel! ¿Qué dice? El ingrediente secreto de los Krabby Patties es... ¡Un momento! ¿Cómo estamos hablando debajo del agua? ¡Pookie! ¡Pedito! ¿En dónde se habrán metido esos dos otra vez? ¡Mamá! ¿Dónde está mi nave espacial? ¡Solo encuentro mi avión! ¡Lo puse en mi cartera! ¿En tu cartera? ¡Volvemos otra vez! ¡No soy yo mamá! ¡En tu cartera! Estoy muy ocupada para esto ¡Deja de llorar! ¡Y búscalo! ¡Ok! ¿Mamá tiene juego de Among Us en su cartera? ¡Shh! ¡Ten cuidado! ¡Hay un muñequito que se ve bien sos! ¿Cómo que sos? ¡Sospechoso! ¡Ay no! ¡Míralo ahí! ¡Esto no me gusta! ¿A dónde se fue? ¡Uki! ¡Pepito! ¿En dónde se habrán metido esos dos otra vez? ¡Mamá! ¿Dónde está mi Switch? ¡Solo encuentro mi Playstation! ¡Lo puse en mi cartera! ¿En tu cartera? ¡Todavía seguimos con lo mismo! ¡Yo espero que en el nuevo año nos sigas con la misma babosada! ¡Pues todo depende de los views! ¡Mira, nene! ¡Déjame pa' ahí, Booker Switch! ¡Ok! ¿Mamá tiene el juego de Minecraft en su cartera? ¡Hola, Pookie! ¡Pipón! ¿Qué haces aquí? ¡Jugando Minecraft! ¡Wow! ¿La cartera de mamá convierte un juego de Minecraft en realidad? ¡Amo la cartera de mamá! ¡Pookie, corre! ¡Ay no! ¡Odio la cartera de mamá! ¡Pookie! ¿Cómo este niño se desaparece tan rápido? ¡Mack! ¿Dónde está Pookie? ¡Y no esté en su cuarto! ¡Está buscando algo en mi cartera! ¿En tu cartera? ¡Ya vamos otra vez! ¡Todo lo que entra a tu cartera desaparece para siempre! ¡Sí, sí! ¡Vete a jugar a otro lado! ¡Que estoy ocupada! ¡Aquí voy, Pookie! ¡Resiste! ¿Mamá tiene zombies en su cartera? ¡Ayuda! ¡Allá voy! ¡No dejes que Pepito te muerda! ¡Un zombie lo mordió! ¡Y ahora también es zombie! ¿O sea que si yo lo muerdo se convierte en humano? ¡No, Pim Pong, no! ¡Yey, soy humano otra vez! ¡Pookie! ¡Pim Pong! ¿A dónde se habrán metido estos niños otra vez? ¡Mamá! ¿Dónde está mi juguete de Goku? ¡Solo encuentro a Vegeta! ¡Me puse en mi cartera! ¿En tu cartera? ¡Toma un momentito! ¡No empieces con lo mismo! ¡Deja de llorar y búscalo! ¡Ok! ¡Hello! ¡Mamá tiene el mundo de Dragon Ball en su cartera! ¡Pepito! ¿Por qué estás gritando? ¡Pues no sé! ¡Este mundo me da ganas de gritar! ¡Pues sabes qué! ¡Como que a mí también! ¡Pookie! ¿A dónde se habrán metido ese niño otra vez? ¡Mamá! ¿Has visto mis juguetes? Todos han desaparecido como por arte de magia Están todos en mi cartera ¿En tu cartera? ¡Pero Dios mío! ¿Hasta cuándo? ¡Tu cartera está maldita, mamá! ¡Yo creo que es uno de los Horocrux de Voldemort! ¡No tengo tiempo para tus tonterías! ¡Deja de hablar disparates y búscalos! ¡Ok! ¿Mamá tiene el mundo de Harry Potter en su cartera? ¡Winguardia un Leviosa! ¡Winguardia un Leviosa! ¡Pepito! ¡Es Leviosa, no Leviosa! ¡No me sale esa palabra! ¡Dime otro hechizo! ¡No sé! ¡Trata a Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡No! ¡Pepito! ¡Por lo mejor me levantas! ¡Ups! ¡Pookie! ¿Cómo este niño se desaparece tan rápido? ¡Mamá! ¿Has visto a Lego Luigi? ¡Solo encuentro a Lego Mario! ¡Lo puse en mi cartera! ¿En tu cartera? ¡Aquí vamos otra vez! ¡La última vez que busqué algo en tu cartera! ¡Sí! ¡Esta vez yo te voy a acompañar! ¡Y como yo lo encuentre, te voy a dar un chancletazo! ¡Ok! ¡Míralo aquí! ¡Pero cómo! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Mamá! ¿Dónde está mi juguete de voz? ¡Solo encuentro al alien! ¡Lo puse en mi cartera! ¡En tu cartera! ¡Pero volvemos con lo mismo! ¡La última vez que busqué algo en tu cartera! ¡Estuve atrapado en el mundo de Sonic por una semana! ¡Como no dejes el drama! ¡No te voy a dejar usar la tableta por un mes! ¡Así que deja de llorar y búscalo! ¡Ok! ¡Pum! ¡Aaah! ¡Mamá tiene el cuarto de Andy en su cartera! ¡Hola Pookie! ¡Pepito! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Pues también voy a buscar algo a la cartera de tu mamá y... ¡Pum! ¡¿Quién es el niño feliz?! ¡Pookie! ¡Él no es un niño feliz! ¡Tortura juguetes! ¡Por diversión! ¡Achuelo! ¡Pum! 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 Encuentro mi Nintendo, lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Aquí vamos con el Yorike otra vez La última vez que busqué algo en tu cartera Estuve atrapado en una nave espacial Por una semana, ay Dios mío Pero qué drama, búscalo ya Ok ¿Mamá tiene el juego de Sonic en su cartera? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Imagino que sólo tengo que jugar el juego ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Ay no! ¡El Dr. Robotnik! ¡Y allá! Ok ¿A dónde se habrá metido ese niño otra vez? ¡Mamá! ¿Dónde está mi juguete de Spider-Man? ¡Sólo encuentro a Iron Man! Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Si no dejaras los juguetes tirados No los tengo que poner en mi cartera Así que deja de llorar y ve y búscalo Ok ¿Spider-Man? ¿Mamá tiene el universo de Marvel en su cartera? ¡Oh, wow! ¡Un paraíso! ¡Tanos, tanos! ¿Y ahora en dónde estoy? ¡Avengers! ¡Avengers! ¡Asemble! ¡Noooo! ¡Pookie! ¿En dónde se habrá metido ese muchacho otra vez? ¡Mamá! ¿En dónde está Pookie? ¿No está en su cuarto? Está buscando algo en mi cartera ¿En tu cartera? Sí, ¿por qué? Todo lo que entra a tu cartera desaparece para siempre Tú también con el mismo cuento Pero no temáis, mamá Yo lo voy a rescatar Sí, sí, adiós que estoy ocupada Mamá, ¿tiene una nave espacial en su cartera? ¡Ayuda! ¡Allá voy! ¿Quién eres? Pookie Yo Soy Tu hermano Siempre quise decir eso Pim Pong Deja de jugar y sácame de aquí Síganme a los buenos Pim Pong ¿A dónde se habrán metido esos dos? Mamá ¿En dónde está mi juguete de Mario? Solo encuentro a Yoshi Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? ¿Pero qué te pasa a ti con mi cartera? ¿Le tienes miedo? Es que tu cartera es como un mollo negro Que me succiona cada vez que trato de buscar algo Deja de ver tanto YouTube que te tiene el cerebro frito Y deja de llorar y búscalo Ok Wow, mamá tiene un mundo de dulces aquí adentro ¿Pookie, Pepito? ¿Cuánto llevas aquí adentro? Ah, como unos cinco minutos Le pedí dulces a tu mamá y me dijo que tenía en su cartera Y pues, aquí estoy ¿Quieres uno? No, gracias Mamá me dice que los dulces me ponen hiperactivos Ah, dale, Pookie No creo que uno te haga nada Pookie, Pepito ¿En dónde se habrán metido esos dos otra vez? Mamá, ¿en dónde está mi carrito de Luigi? Solo encuentro a Mario Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Aquí vamos con el Yorique otra vez La última vez que busqué algo en tu cartera Estuve atrapado en una selva por una semana Ay, Dios mío, pero qué drama Búscalo y ya Ok ¿Qué? ¿Mamá tiene el mundo de Mario en su cartera? ¿Pero y ahora cómo salgo de aquí? Imagino que solo tengo que jugar el juego Yay, siempre he querido hacer esto Ya Ese saltito se ve fácil Uno Dos Y Pookie ¿A dónde se habrá metido ese niño otra vez? Mamá, ¿has visto mi juguete de Pikachu? Solo encuentro a Charmander Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Ya vas a llorar otra vez La última vez que busqué algo en tu cartera Papá y yo estuvimos atrapados por una semana Ay, nene, deja la exageración y búscalo Ok Ay, no, otra vez Mamá, ¿tiene un desierto aquí adentro? ¿Cómo salgo de aquí? Mamá también tiene nieve en su cartera ¿Y un bosque? Jamás voy a salir de aquí Pookie ¿Dónde se habrá metido ese muchacho otra vez? Meme, ¿dónde está mi juguete de Vegeta? Solo encuentro a Goku Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Sí, ¿por qué? Todo lo que entra a tu cartera Desaparece para siempre Ay, nene, deja la exageración y búscalo ya Ok Ay, lo sabía ¿Hijo? ¿Papá? ¿Pookie? ¿Dónde se habrá metido ese muchacho?